... ST Producciones desde Córdoba con todo este staff. Allí trabajando la gente en el sonido, en la consola, aquí al costado. Realmente excelente para que nos escuchemos los músicos, los artistas y nosotros también los locutores. Todo está preparado. Ellos son amigos en la vida, pero también amigos en el mundo del canto. Vienen a elevar nuestra música, a dejar su repertorio en este escenario majestuoso de la fiesta nacional de la pelota de fútbol. Aquí estamos amigos, para recibirlos, para que dejen el repertorio de la canción nuestra. Los amigos del folclore le cantan a Belville, le cantan a la región. Aplausos para recibirlos, los amigos del folclore. Adelante querido Hugo. Gracias, gracias Diego. Gracias. Dicen que yo, de solo estar, fui apagándome. Como la luz lenta y azul de un atardecer. Es que yo soy, es el que soy, el mismo nomás. Hombre que va, buscándose en la eternidad. Que por saber de dónde soy, soy de animada. Sepan los que no han sabido, de él no estoy, de solo estar. Estoy parado en el grito, aguarelo del puzar. Si yo me voy, conmigo irá todo lo que soy, lejos de mí, lejos de aquí, yo no seré yo. Déjenme estar, de solo estar, viendo el sol volver. Yo quiero ver en mi país el amanecer. Soy pa' durar, soy pa' durar, soy pa' durar, porque yo sé pasar y pisar. Si es por saber de dónde soy, soy de animada. Soy de animada. Soy de animada. Soy de animada. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Ya nos vamos a acomodar, seguramente. Ay, qué lindo que se ve. Bueno, gracias. Gracias por estar junto con nosotros. Muchísimas gracias. Amén. Si podrá esta samba llegar a usted, bajo los luceros va por la noche, buscando el pueblito donde la dejé. Por oír otra vez la tonadita de su voz, niña de los ojos color de olivo, me iré tras la samba, romero de amor, niña de los ojos color de olivo, me iré tras la samba, romero de amor. Esta samba es que usted la hice con nostalgias de piel y de boca, cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco tan lejos que estoy. A su pueblo yo iré, En mensajerías de luna y sueño, para ver mi niña, si no me olvido. Soy aquel que se fue, tras sus huellas andariega y hoy, Vuelve hasta sus vagos olivareros, trayendo a penitas su pobre canción. Vuelve hasta sus vagos olivareros, trayendo a penitas su pobre canción. Esta samba es que usted la hice con nostalgias de piel y de voz, Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco tan lejos que estoy. Hoy, cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco tan lejos que estoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a bailar. El día que tus ojos apunten un blanco, quisieras ser el centro de tu disparo, Por eso hace del corazón la flecha de tuergo. Si entre nuestras orillas no existen distancias, Antes que el mar nos quite toda la calma, Hagamos este cuent de amor los dos con el alma. Sigamos el camino que marca tu estrella, Yo dejaré de lado todas mis piedras, Para poder juntar así tu cielo y mi tierra. Yo buscaré el lucero de tu firma menso, Y encenderé el instante de nuestro encuentro. La noche que tu nave azul se queda en mi puerto, Hago con la segundita. El día que tu boca resumen un beso, La voz de amor que solo guarda el silencio, Se siente entrar a la otra mitad mi medio universo. La voz de tierra virgen tendrá mi racimo, Se siente entrar a la otra mitad. Si se voy a tu copa, me vuelvo vino, Y así en tu continente amor seré contenido. Ahí vamos, que se termina esta chacarerita. En el torrente claro que tiene tu cuerpo, Espero sumergirme sin perder tiempo, Y al fin mojar la arena gris que hay en mi desierto, El día que tus ojos apuntan un blanco, Y si él hace el centro de ese disparo, Por eso hace del corazón la flecha de tu arco. ¡Gracias! Gracias por estar haciendo a todo el mundo. Vamos ahí todavía. Muchísimas gracias a toda esta gente presente, A toda la gente que trabaja aquí arriba del escenario, A la gente de la Municipalidad por habernos invitado, Y a mi ciudad, una de las más lindas del país. No así, belvillense. Fuerte el aplauso para nuestra ciudad. ¡Eso! Tenemos la ciudad más linda del país. Tenemos de todo. De sueño en sueño fuiste llegando, Amigo piedra cantando a mi pago, Silencio al viento tu corazón. Errante viejo de una nostalgia, Tu voz me suena dentro de mi alma, Mi santiagueño tierra y palabra. Corcel de acero es tu guitarra, Cabalga senderos hechos de magia, Tejiendo empeños en tu mirada. Jacinto piedra, un pájaro canta, La chacarera detrás de tu magia, Vuelve Jacinto, nunca te vayas. Un viento turbio te fue alejando, Mi pueblo llora, tu desamparo, sigues cantando lejos del pago. Sanguito tierno, dulce y amargo, vienes del monte adentro de mi pago, la Salamanca te dio la mano. El cielo espera y espera en vano, te alejas con algún sueño en la mano. Tu estrella un día caerá en Santiago, casi en tu piedra un pájaro canta. La chacarera detrás de su magia, vuelve Jacinto, nunca te vayas. Los amigos del folclore, este aplauso del público que nos acompaña en esta, nuestra gran fiesta nacional. Una más, querido Hugo, y a cada uno de los integrantes de este querido grupo que se reúnen para hacer música folclórica argentina, para dejarnos parte de su repertorio en este escenario importante. Aplausos para los amigos del folclore. Gracias, gracias. Señores, el señor David Echegia en el piano, tenemos un poquito de tiempo, el señor Daniel Simonini en la percusión, Juan Pablo Ferreira, guitarra y voz, y mi nombre es Hugo Rubén Villarruel. Juan Pablo Ferreira, guitarra y voz, y mi nombre es Hugo Rubén Villarruel. A ver si alguien se anima a bailar este gatito. Cada vez que te recuerdo me da por apresurar al momento en que te encuentro y me comienzo a alegrar y a penitas te me acerco, la te quiero enamorar. Mi linda morenita, acércate y no temas, tengo intenciones buenas hay para comenzar. Cada cual a su manera, nos vamos a disfrutar. El amor no tiene quejas, si el cariño es verdadero, y es mansito y si se deja, hay querer madurar. Si te gusta y no te asusta, ya jamás te arrepentirá. Vamos con la segundita. Hasta la próxima Belvi, gracias. Y cada vez que te recuerdo me da por irte a buscar, porque sé que si te encuentro nos vamos a enamorar. Los más felices momentos al fin nos encantarán. Mi linda morenita, voy a darte un consejo, lo mejor es que busquemos, ay, la felicidad. De cerquita y de lejos tenemos que aprovechar. El amor es un misterio, que viene bien a cualquiera. El que espera, desespera, ay, lo dice el refrán. Si te gusta y no te asusta, ya jamás te arrepentirá. Gracias, hasta la próxima. Gracias a ustedes, queridos amigos. Gracias a cada uno de los integrantes que han pasado también y han hecho folclore en esta jornada realmente intensa. Una jornada bellísima donde el tiempo nos ha dejado trabajar tranquilos junto a cada uno de los músicos y por supuesto a nuestro público que nos acompaña. ¡Suscríbete al canal!